La apuesta, la apuesta mi José Así es, pues ya estuve ahorita en programa hoy Ahí todo el público se enteró de cómo va a estar la dinámica Tendré que ir a Cuapa Y bueno, voy a hacer lo que me pongan a hacer tanto jugadores como directiva Pues nada, vamos a aguantar vara, no esperemos que también esté divertido Oye y ahora pues otro protagónico más, cuéntame cómo te sientes con este nuevo proyecto Bien, muy contento, muy emocionado Ayer fue ya el primer día de grabaciones Y contento, ¿no? Ya de que grabe también ya de grabar con mis demás compañeros De que también esto ya cada vez agarremos más ritmo Y nada, de que también el público lo disfrute ¿De qué va la historia y tu personaje un poquito? Es una historia fuerte La historia central es de un personaje de Lidia que es Fernanda Que el día de su noche de bodas la violan y matan a su esposo Entonces ella en busca de venganza Pasa el tiempo y se enamora del hijo de su violador Que soy yo, mi papá Santa Marina Y yo me enamoro de la chava que violó a mi papá Y bueno, yo a mi papá lo tengo siempre como una gran admiración, un gran respeto Pero no me imagino, pues, cómo es él realmente en la vida ¡Mira, ahí está mi papá! ¡Ahí está mi papá! ¡Ay, guapo! Ahí está mi papá, ya ven, hablando del rey de Roma ¡Ay, qué bueno! Oye, y bueno, también regresas a trabajar con Lidia después de Muchacha Italiana, ¿no? Sí, 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 muy contento de volver a trabajar juntos No nos ha tocado todavía en este proyecto Ayer que me tocó a mí grabar, bueno, fue como otra cosa Y pues nada, ya también con ganas de que inicie también grabaciones con Lidia, con Kimberly Y con todos los demás personajes Oye, un tema muy, muy fuerte de la violación Y más ahora que, pues, desde la pandemia ahora todo mundo ha sacado sus trapitos al sol y las violaciones Sí, es un tema fuerte, crudo, complicado Yo creo que la gente se va a identificar también mucho Y también con el personaje de Lidia, ¿no? Por todo lo que le pasa a ella, finalmente el nombre de la desalmada Es por como es su personaje, ¿no? Es frío, inexpresivo, a veces sin sentimientos, sin emociones Pero es por lo que le ha pasado en la vida, por todo lo que le ha tocado sufrir Entonces mi personaje también llega a devolverle esta alma que ha perdido el personaje Pero como comentas, hay muchas mujeres en la vida que pasan también por situaciones muy similares Y pues es muy complicado Oye, José, ¿y has podido hablar con Lidia de esto que le pasó con uno de sus compañeros paparazzis allá? Que bueno, pues, pues, es un tema que pasa, ¿no? A veces te explican, a veces no ¿O qué opinión te merece? No, 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 este, no hemos hablado de eso Cuando nos toca grabar juntos, ahí le pregunto Exactamente vemos que has cambiado parte del físico Me refiero a que debes llevar a lo mejor una dieta estricta o algo así Pues sí, me gusta siempre cuidarme, estar como muy enfocado al inicio de cada proyecto Y todavía más cuando el personaje o las escenas requieren cierta parte física Aquí hay muchas escenas sin camisa, hay que la alberca, hay que los caballos, hay que la hacienda Entonces, pues, vale la pena otra vez esta parte del sacrificio De enfocarme, de cuidar mi alimentación Y de estar bien también para la historia Y para el público Que finalmente trabajamos para el público Así es Y escenas, escenas de todo tipo Y mucha chica para elegir, José, tú eres el soltero policiado Bueno, compañeras muy guapas El elenco es maravilloso Creo que el mérito de Eduardo Castro Híjole, de verdad que en mis respetos Porque juntó un elenco muy, muy, muy padre De mucha experiencia, de mucho talento De belleza Entonces, yo creo que el público Va a disfrutar la historia Tiene, pues, muchas cosas Como para que también vean la desalmada Esperemos que nos sigan Es un proyecto también muy bonito Una historia muy bonita Y bueno, finalmente el público tiene la última palabra Trabajamos también para ellos Y sobre todo corazón, pues, que nos sigan Y que les guste la historia ¿Cómo están cuidando para las escenas Pues de cama o de besos Con esta contingencia, pues, que sigue todavía? Pues mira, pruebas COVID Cada rato Cada rato Están picoteados Ya a la semana Creo que son cada dos días por semana Pruebas de COVID Entonces, es importante también Como tener la seguridad De que todo está bien También para la producción Y en caso de que alguien salga positivo Pues, seguramente se aislará Y, pues, continuaremos sin el actor O la actriz Bueno, esperemos que no pase eso Que todos estemos sanos Y que todo salga bien Pero sí se toman las medidas Preventivas para que no suceda esto Ahí está, ahí está Con ensayo Seguimos dándole Por ahí hay como alguna propuesta Para tocar en Guadalajara Primero Dios se haga Porque ya tengo muchas ganas de tocar No, no, no Es otra cosa Como un poquito más privada Y, pues, nada Con muchas ganas de tocar De que también la gente Nos escuche en vivo Pero, bueno La pandemia Creo que lo es un poquito complicado Así que hay que tener mucha paciencia Oye, José Por último, de mi parte Hace poco nos decía Sergio Mayer Que ahora es muy fácil Que por redes sociales Se acuse De cualquier tipo de situación De acoso De abuso De violación En ese aspecto, José ¿Cómo has cuidado? Digo, te conocemos como un chavo Muy respetuoso Pero, ¿alguna vez alguna chica Te ha querido sobornar O, no sé Decir que Te metiste a mano, ¿no? No, no La verdad que no Pero mira De lo que comentas Yo creo que Lo triste Podría ser Que uno tenga que recurrir A las redes sociales Para que realmente pase algo Entonces, creo que las autoridades O ahí el gobierno mexicano Está haciendo malas cosas Porque no puede ser Que si queremos Que se haga justicia O para que se logre algo Yo tenga que acudir A esto Entonces, creo que también ahí El gobierno O las autoridades Pues tienen que también Ponerse las pilas Y apoyar al ciudadano Apoyar a la gente Que los necesita Finalmente, uno vota También por ellos Para Esas cosas Y para tantas más Entonces, este Creo que deben también De apoyar mucho A la gente Que lo necesita, ¿no? O sea, quien quiera Quiere una gorra Como la que traes Mira ¿Qué tal, eh? Ya me dijeron ahí por Twitter Que quieren que se la regale Aquí está Vamos a ver Que dinámica armamos Pues subastarla Y a lo mejor donarlo El dinero a algo También También es una excelente idea Pero no es una marca tuya Si no es No, no, no Esta me la regalaron De hecho De un amigo Ya está Sí Muchas gracias Gracias Cuídense mucho Igualmente Pues es más musical ya Gracias Gracias